¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque es el equipo contrario. Me imagino que ya van calentitos y todos nada más listos para correr, ¿no? No sé, quién sabe. Es cierto, aquí gana que... Bueno, se supone que aquí estamos buscando un solo delantero, ¿no? En el blue lock. ¿Qué? El Hiyori, güey. Es un muy buen personaje este, güey. O sea, no es un X que nada más está en esta prueba. Ajá. Aunque tiene un poco de voz afeminada. Qué raro. También el pelo. También el pelo. No. No lo hagas. Te van a... Bueno, es cierto. Pero necesitas mantenerte en salvaje. Bueno, hay gente que puede relajarse y ser el mejor aún así. Sí. O sea, porque hay gente que... Y ser competitiva al menos. Es muy buena. O sea, por talento es buena. Aparte es disciplinada y como que ya tiene una actitud así como... Así, relajada. Iba a decir algo, pero mejor me callo. ¿Qué? Cuéntame. Estaba pensando... No, los argentinos me han enseñado que no. Para ganar hay que destrozar al rival, humillarlo y todo lo demás. Es que si quieres destacar y luego más ellos que están buscando ser delanteros. Humillarlo. Es que si quieres decir algo, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No hay gente que está buscando. Bueno, entiendo por qué digan que el capítulo parece PowerPoint, pero no... Hay muchas still shots. No se me hace molesto. Hay que esperar a que empiece el partido. ¿Qué se refieren a esto? Bueno, es que eso hace un equipo de fútbol, ¿no? Mmm. No, vaca y seguí. Claro. Ok. Puedo entender las quejas, pero no se ve mal. No, yo tampoco. O sea, a la final creo que Blue Lock siempre ha sido así. Sí, o sea, no esperen nada nuevo de Blue Lock, la verdad. Y luego cuando realmente jugaban, hacía como un CGI un poquito feo, la verdad. O sea, si no hacen esto, usan CGI. Yo no me vi la película de este... ¿Cómo se llamaba? Para quien no le satisface la animación de esto, les recomiendo este otro anime Spokone. Ay, ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? Ahoashi, gracias. La verdad es que sí animan bien las cosas. No está nada mal la animación. Pero entiendo que este, la historia, es más atrapante para mucha gente, inclusive si no te gusta tanto el fútbol. Este, me dijeron también que la película de Nagi está muy buena y está muy bien animada. O sea, creo que se gastaron bastante presupuesto en eso. Ah, pues por eso no. Siempre cuando producen una película, le dejan... No... ¿Qué? Azo, máquina. Sí, porque cuando uno hace una película la temporada anterior o la temporada después, como sufre las consecuencias. Te cae en algunos momentos. Sí, sí, sí. Pero la gente tiene esperanza de que en los partidos, como más adelante, haya mejor animación. Es que sí, o sea, espero que aquí, o sea... Esto no es la parte importante de la temporada. La parte chida es... Es el partido de la contra la sub-20. Aparte, sí se parece un buen al manga. Así es el manga. Bueno, es que en el manga no ves cómo se mueve. Exactamente, son paneles. ¡Ah, caray! ¡Uuuh! Es que es cierto, el autor, ¿qué le ha dado a Izagi más que su panorama del partido? Que puede ser... ¡Ah, caray! ¡Para la máquina! ¡Golazo! Pero sí es cierto, fuera del rol... Su visión y sus remates. Oye, pausa tantito. ¿Quieres quitarle estas líneas feas y para, al vez, escuchar mejor el anime? Entonces, únete a nuestro Patreon en donde podrás encontrar las repeticiones de YouTube y muchas otras cosas que vemos en la otra plataforma morada. También es una forma de apoyarnos a nosotros y a este canal para que este proyecto siga creciendo. Y además, tiene un montón de otros beneficios. El link del Patreon te lo dejamos en la descripción y también puedes encontrarnos así nada más teclándolos JJ Senpai, como en todas las redes sociales. ojo, puede llegar a tener el mismo nivel. O sea, no te desbalancees. Sus tres armas. ¿Tú consideras que son suficientes? Pues hay delanteros que viven con eso, literal. O sea, un delantero, la verdad, es que vive más de eso que otra cosa. Bueno, pero... O son un tipo de nueve que... Pero en el Blue Lock... Sí. ¿Sí? Es que siento... Realmente, yo sí siento que han descrito a Izagi muy mediocre a comparación de sus compañeros. Es que a comparación de otras habilidades que se tienen en el fútbol, pues sí le faltan muchas cosas. Por ejemplo, no... Sin embargo, un delantero lo que necesita es lo que él acaba de mencionar. Lo que él tiene. Ajá. Ver los espacios, aprovecharlos, tener un buen remate y así. Hay jugadores más completos, pero generalmente los que hacen muchos goles son así como él. Pero son... El problema es que los sacas de esa posición... Y no... Y no dan. O sea, es mejor un mediocampista. No, es que no es que sea mejor. Es que cada quien tiene su rol. Pues sí. Es cierto. Ah, caray. Es mejor un mediocampista. ¡Ay, perra! ¡Ah! El asesino y el ninja. Sí, porque a Rin ya nos lo presentaron. ¡Ah! ¡Ay, perra! Bueno, en esto tiene sentido, porque es mejor ese dúo que el dúo 1-2. Porque Rin es un poquito... No, el otro está peor. Y el otro también es un poco animal. Un poco bestial. ¡Ay! ¡Egoísta! Egoísta, ¿verdad? ¿Hay un espacio? Dispara. ¡Es en serio! ¡Se abrió un espacio! ¡Más, imagina! ¡Los egoístas! ¿Será que esos pensamientos vienen a una persona que sí está jugando un partido? De que, ¡ay, no he hecho nada! ¿Y eso sí? No, tampoco tanto así. Estás más concentrado en el partido. Yo que no soy profesional y que nunca he jugado, creo que sí podría pensar en eso. ¡Ey! 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 pero aún así necesitan otros seis más exactamente yo necesito estar ahí ¿qué pasó? ¿se impulsó? qué pedo sí, no, o sea que súper aceleración según ¡ah, caray! ¡ah, la máquina! sí, a él lo veo más de extremo perdón está bien abierto a la banda yo no sé de fútbol pero digamos que estoy analizando el partido sí, digamos ¡wow! pero sí perdón, ¿qué estoy diciendo? ah, no, digo, pero sí creo que la Kagami puede entrar en la jugada o sea, el... chihiri corre rápido creo que podría estar en los momentos más ideales no, sí, no sabes de fútbol, mami se hace el intento bueno, a pesar de que también ha habido mucha, este, muy poca animación no sé, me ha hecho aburrido el... el partido fíjate que ya me puso al día con este manga no te puso al día no oye, pero que meta la mano así no es falta pero que te jala en sí, ¿no? ajá ¿qué? ahora se está peleando con él si son de lo mismo equipo típico uy, vamos perdiendo bueno no sé si decir vamos porque la verdad no no me importa quién gane sí ya empezamos con el verdadero problema sí, no son compatibles el uno con el otro es tu momento, Izagi ahí dice, ya encontré la pieza vamos, Izagi tú puedes bueno, ¿ahí es todo? ay, vienen los momentos chistosos de Bruno nada, bueno ¿por qué me tiene ese relleno? guácala no sé, o sea igual a la gente le gusta bastante los momentos chistosos en vez de animar eso mejor anime, mejor el episodio, ¿no? o sea, digo yo bueno, tampoco les cuesta mucho la parte chibi de Blue Lock no, a ver sí, sí, entendí porque las fejas las vi en Twitter ojo y no son mías no, yo las vi en TikTok porque yo Twitter no entro a esa comunidad tóxica ¿a poco en TikTok hasta en TikTok se están dejando de la animación de Blue Lock? sí, hablaba mucho acerca de la animación de Blue Lock y la de Uzumaki capítulo 2-3 que también ha decaído bastante por el cambio de estudio de animación o por la asignación de tareas o algo así sí bueno, pero en este sí se notó que como que sí eran como ellos decían como PowerPoint obviamente lo hicieron muy bonito pero sí se nota la falta de trabajo yo creo que también abusan de bueno, no quiero decir que abusen porque simplemente puede hacer problemas de administración de tiempo, de dinero y otras cosas pero creo que el hecho de que tiene un fandom muy grande el manga este dicen ah, pues como quiera la gente le va a gustar sí, eso está entonces creo que podrían caer en ese en ese pensamiento en ese círculo vicioso sí, bueno chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy déjenos sus impresiones abajo en los comentarios nos vemos a la otra bye 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 bye